Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con el evento de celebración de leyendas que va a iniciar este día miércoles 16 de agosto ya acaban ha dejado todos los detalles de todo lo que va a suceder a partir del día 16 o sea este miércoles les repito por si no sabían si tal cual como lo mencionaron van a ver desde el calendario de celebración de leyendas hasta misiones ok vamos a comenzar primero lo que viene son los calendarios dependiendo del título que tu tengas mucha gente estuvo preguntando oye pero todos vamos a tener el mismo calendario pues fíjense que no el mejor calendario es el que ustedes ya vieron que es el calendario de Paragon tal cual como la imagen que ustedes vieron con el tiempo de todas maneras les voy a dejar el link para que ustedes puedan checar lo que van a recibir acorde al título que ustedes tengan en el momento entonces si ustedes están cerca de volverse Paragon créanme deben de hacerlo deben de necesitar subir porque este token de celebración solamente viene para los jugadores que tengan el título de Paragon si no lo tienen el título de Tron Breaker lo último es un cristal nexo de 6 estrellas selector ojo de cualquier clase que tú quieras que dices bueno está bien no pero no vas a poder comprar el cristal legendario de 7 estrellas que se va a poder canjear con 3 tokens que ya hemos hablado de eso en otro video entonces estos son los calendarios que van a tener desde Proven, Conqueror, Caballero, Tron Breaker y Paragon ahora si pasemos con los cristales de 7 horas que estos ojo incluso yo les recomendaría que pongan alarmas de estos cristales porque estos cristales de 7 horas van a contener objetos muy valiosos ok vas a poder reclamarlo cada 7 horas comenzando con el primero a la hora que inicie el evento o sea al mediodía depende de en el país que tú te encuentres al menos aquí en mi ciudad va a ser a las 11 del día entonces a partir de esa hora yo voy a poder reclamar el primer cristal de 7 horas y bueno aquí dice que va a contener dos objetos ok uno va a ser un luchador relacionado al objeto y un ítem consumible a qué se refiere con estos luchadores champion related es al evento de leyendas o sea que me imagino que van a haber posibilidades de que te den un luchador de ya sea de 4 estrellas, 5 estrellas, 6 estrellas, hasta 7 estrellas de los del cristal legendario ok que esos luchadores ustedes ya conocen cuáles son pero ahorita lo vamos a mencionar un poquito más abajo que también lo mencionó Kabam y bueno dice tiene un chance de que te salga un luchador exclusivo de 7 estrellas y ojo este cristal no está por progresión o sea que no importa que tú seas Ruben o que seas irreclamable o caballero estos cristales de 7 horas se los van a dar absolutamente a todos pero ojo tienes que entrar al juego y reclamarlo o sea que siempre vas a tener una posibilidad de conseguir uno de los luchadores que van a estar regalando bueno si bueno si que prácticamente si eres parago te van a regalar un luchador de 7 estrellas entonces mucho ojo mucho ojo porque ese cristal va a ser muy importante yo lo más seguro que si ponga alarmas para reclamar mis cristales y bueno y también lo menciona que otros objetos que igual van a incluir dentro de ese cristal de 7 horas va a ser hasta 20% de catalizador de clase de 6 estos sirven para subir a los luchadores a rango 5 o a los 7 estrellas a rango 2 50% de un catalizador ya sea básico de 6 o alfa de 3 o sea la mitad estamos hablando de que wow es bastante posibilidades o sea que no sabemos cuánto sea el porcentaje pero si esquirlas de 7 estrellas también las van a dar y cristales de paragon perdón de paragon completos o sea que pueden darte estos cristales que valen 200 runas y que solamente los paragon pueden conseguir incluso si tú eres paragon vas a poder obtener la posibilidad de poder abrir estos cristales si tienes suerte ok todo esto depende de la suerte amigos bueno ahora pasemos al evento de leyendas del brutal de lx el primer leyenda leyenda original que empieza igual el mismo día 16 de agosto y termina hasta el día 6 de septiembre que culmina el evento este evento va a tener una duración de 3 semanas ya lo había anunciado kabam entonces este es el formato el formato va a contener 2 capítulos 7 misiones en total y por lo que veo de que va a ser 2 capítulos 7 en total es que los primeros 6 capítulos va a ser de un solo camino entonces tú vas a hacer la misión ah si si ahí está capítulo 1 tiene 6 misiones y una por nivel de progresión desde pruven hasta el paragon o sea que la primera va a ser fácil y la última va a ser difícil la número 6 y la número 7 tiene una sola misión que va a tener a todos los luchadores incluidos ok pero con más o sea va a ser con todos los caminos va a ser un solo camino entonces si tú quieres pasar el capítulo 2 vas a tener que pasarlo todo por completo es como la misión del guantelete o si algunos se acuerdan de las misiones esas de donde venía Drax Groot de Guardianes de la Galaxia que de hecho yo ahí fui donde me gané mi título de leyenda hace muchísimos años bueno ese tipo de formato de luchador así va a ser o sea de misión así va a ser tiene 6 caminos y 6 peleas en cada en cada capítulo amigos ok o sea va a ser una misión larga no va a ser una misión de que hay en una hora dos horitas lo termino no va a estar un poco larga la misión pues o sea nos van a dar un 7 estrellas prácticamente son buenos los premios que van a dar obviamente vale la pena hacer todo esto y tenemos 3 semanas para completarlo así que está bien las peleas van a volverse más difíciles conforme vas progresando conforme vas avanzando en la misión va a ir complicándose y complicándose y complicándose es común es normal en todos los tipos de misiones que Kabam saca y bueno en el capítulo 2 dice que solamente hay un camino vieron donde el jugador va a tener que pelear contra todos los jefes exceptuando a Hulk o sea que vamos a tener que pelear 6 veces con cada luchador de los caminos quitando a Hulk Hulk va a ser el jefe final aquí lo confirma Kabam entonces si van a ser 6 peleas de laberinto de los cuales vamos a tener que matar a todos 6 veces porque van a ser 6 caminos ok 6 caminos o sea un solo camino pero de 6 peleas en cada parte va a estar van a ser en total 36 peleas amigos aparentemente entonces van a ser 36 peleas más el Hulk 37 peleas que va a haber en esa misión de Brutal DLX así que ojito ojito que se viene no se pueden perder el directo porque nosotros lo vamos a hacer en vivo y vamos a ver que tan difícil va a estar bueno los premios aquí lo mencionan que los premios es por una pasada y por 100% por una pasada nos van a dar una cantidad de 2 básicos de 6 de catalizador de 6 2 alfas de 3 y 2 cristales Paragon que tú dices bueno no está nada mal ahora por exploración nos van a dar 3 fragmentos de selector de 5% nada más de catalizador de clase de 6 lo cual es meh es poquito es 15% nos van a dar 5000 esquirlas de 7 estrellas esto está muy bueno 5000 esquirlas del titán que sinceramente no nos va a servir para nada para el 99.9% de mortales que no tenemos ni siquiera para abrir un cristal de titán y nos van a dar lo más importante en mi opinión el token de celebración de leyendas ok ese token va a ser súper importante porque recuerden vamos a necesitar 3 para poder canjear esos tokens en un cristal legendario de la celebración de leyendas que nos garantiza un luchador de 7 estrellas entonces si vamos a necesitar 3 en total aquí nos dan 1 más el del calendario y ya van 2 y ahora para terminar creo si tiene las arenas de 5 estrellas y 6 estrellas ok igual va a comenzar el mismo día agosto 16 pero va a terminar el 30 de agosto entonces aquí nada más vamos a tener 2 semanas para completar estas arenas la arena de 5 estrellas que vas a poder utilizar luchadores de 1 y 2 estrellas y cada luchador te va a dar 1500 puntos o sea que vas a poder conseguir 4500 puntos aproximadamente por pelea ok y pues bueno el último objetivo van a ser 200 mil puntos y nos van a dar diferentes tanto esquirlas de 5 estrellas como oro como battle chips y cristales del collector que no sé cuáles sean esos no sé si sea un cristal especial del evento o si es alguno que ya ha salido eso ya lo veremos pero pues en realidad esta no es tan importante y está la otra amigos de de la arena de 6 estrellas que aquí vaya que si vale la pena porque son en total 10 mil esquirlas de 6 estrellas por la arena de celebración de 6 estrellas ok en el que también se van a poder utilizar los de 1 estrella y 2 estrellas y se van a poder conseguir 1500 puntos tal cual el mismo formato que el anterior y también son 200 mil puntos entonces aquí no nos van a dar runas en esta arena de 5 estrellas pero en la de 6 si nos van a dar runas entonces son 30, 60 eh 90 120 140 runitas nada mal eh nada mal para los que son free to play buen oro eso si va a ser un poco pesada vamos a necesitar bastante de racha para poder conseguir los 200 mil puntos pero pues si bueno eh ok eh listo entonces cual va a ser el método de poder conseguir el último token amigos si eres Paragon tienes el título de Paragon tienes que obtener los objetivos de las dos arenas tanto la arena de 5 estrellas que son 200 mil puntos y la arena de 6 estrellas 200 mil puntos cuando consigas la máxima cantidad de puntos en ambas arenas vamos a recibir un token de celebración de leyendas que va a ser el tercero para poder canjear eh el cristal de legendario que van a dar eh Kabam ok que va a poner en la tienda y bueno va a haber también un evento de solitario y pues bueno aquí está el mínimo va a ser para caballero de ahí Tron Breaker y de último Paragon estos van a ser los premios esto lo van a poder checar les digo les voy a dejar el link en la descripción para que lo vean y pues bueno eh esto esto nada más son premios por objetivo ok me imagino que cuando vayas haciendo este arena y todo eso vas a ir sumando puntitos y pues bueno te van a dar en total 300 mil de oro si eres Paragon 120 mil Battle Chips de arena 15 mil esquirlas de 6 2500 de 7 estrellas 190 runas catalizador de clase de 5 y el token de celebración de leyendas ojo ah ok esto es de la arena esto es de la arena esto es lo que te van a dar en total ya lo están resumiendo creo que esto de aquí no a ver permítanme no esto es extra esto de aquí es extra y el token de celebración de leyendas cuando lo que había mencionado aquí o sea que los Paragon eso es lo lo extra que va a ser una misión individual esa misión individual va a aparecer en los luchadores y dependiendo del título que tengas es el objetivo que te va a salir entonces si hay que obtener todos los todos los premios chavos hay que hacer los dos mínimos de arena si quieren el último token de celebración de leyendas y bueno para terminar el selector de de siete estrellas aquí lo menciona que tienes que conseguir tres tokens para poder conseguir un selector de siete estrellas o sea un cristal y vas a poder elegir cualquiera que tú quieras ok no es de que lo vas a girar o algo no es literalmente te va a aparecer un selector te van a aparecer todos los luchadores disponibles y pues ya tú vas a decidir qué luchador quieres agarrar de siete estrellas ojo siempre y cuando tengan el título de Paragon si no son Paragon y son Tron Breakers o Caballeros o Irreclamables no van a poder conseguir este tan preciado premio que la verdad es único y está bien así que pues ni modo échenle ganas tratar de subir a Paragon lo más rápido que puedan tienen dos días y pues bueno esto ha sido todo el anuncio de lo que viene el día miércoles chavos les repito les voy a dejar en la descripción el link para que ustedes puedan ir y checarlo si ustedes gustan y pues bueno si les gustó este video ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido nos estaremos viendo hasta la próxima amigos cuídense mucho bye